Este sector es auspiciado por Tony Covita. Te da fuerza y vigor. Bienvenidos a nuestro sector de salud. Tomen en cuenta las siguientes recomendaciones respecto a cómo cuidarse en casa si les diagnostican COVID-19. Consume líquidos, agua en abundancia. Consume frutas y verduras. Se recomiendan cinco porciones al día. Consume cereales integrales como avena, quinoa y trigo. También debes consumir lácteos descremados, bajos en grasa. Carnes como pollo y pescado. Disminuye el consumo de comida chatarra y gaseosas. Es fundamental las medidas de higiene. Si tienes enfermedades como diabetes o hipertensión, debes respetar la nutrición prescrita anteriormente por tu médico. También es importante el ejercicio físico en casa, ya que disminuye la ansiedad y nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Y recuerda, para fortalecer el sistema inmunológico, Tony Covita, con su fórmula completa y equilibrada, contiene aminoácidos, oligoelementos, vitaminas A, B, C y D. Tony Covita te da fuerza y vigor. Recuerda que para más información, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor.